Este momento no es casualidad, este momento está el hecho de que estemos todos aquí con vosotros. Lleva escrito muchísimo, muchísimo tiempo. Qué hermosa la vida, que más de tres años después, esos 9.502 kilómetros que separan España y México, se redujeron a cero. Os espera un viaje maravilloso, disfrutarlo y compartirlo con toda esta gente que os queremos tanto. Y bueno, me encanta efectivamente cómo os brillan estos ojos, cómo os amáis. Os deseo desde lo más profundo de mi corazón que encontréis vuestros propios y hermosos caminos en la Tierra. Gracias a los dos por ser la prueba de que la magia, los cuentos de hadas que en destino existen. Que vuestros corazones sigan vibrando siempre tan intensamente el uno por el otro y que vuestros ojos brillen por emoción y sinceridad cada día de vuestros días. Hay muchas tierras, pero la más importante es la tierra en donde está el corazón. El amor es una playa en donde playa no hay. Y ahí, a menos de que rindas tu alma, remedio no hay. Construir vuestro mundo con aire, la llama crece, se extiende, se hace más grande, llega más alto, más lejos. Este es vuestro fuego y deseo que sea eterno. Pero muchas gracias por dejar que seamos nosotros mismos. Es maravilloso. Eres el amor de mi vida. Y estoy profundamente enamorada de ti. Agradezco que nuestras almas se hayan encontrado y que hayamos tenido el valor. Y seguir nuestros corazones. Nunca voy a olvidar que cuando nos conocimos en Loporto, me pediste que me casara contigo. A los segundos de vernos. Y aquí estamos. Qué fuerza la de tu palabra. A bailar. A bailar. Cuando te vi, me reconocí en ti. ¿Quién lo iba a imaginar después de ese mágico 6 de julio en Roma. Aquí estamos. Experimentando una vez más la fuerza y magia de nuestro encuentro. Quiero que nuestra vida sea una aventura. Y quiero que tú siempre estés al lado para compartir. Amo compartir cada segundo contigo. Amo nuestra búsqueda y nuestro camino. Amo todo lo que eres. Y así te recibo siempre desde mi entraña hasta mi corazón. Voy a honrar todas tus profesiones. Todas tus virtudes. Y todos tus dones. Y pido a esta energía que siempre me acompañe con verdad y ternura. Para amarte hasta el último día de mi vida. Y prometo amarte. Primera besa. Hoy, mañana y siempre. Te amo. Hoy, mañana y siempre. Hay dos, mañana y siempre. Lo Х険. Agora ya te dejáis.